de la mañana con treinta y cuatro minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en cara a cara y usted lo recuerda, lo hemos platicado en muchas ocasiones en este espacio desde el año pasado, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, comenzó un debate público nacional contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y en particular contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por una supuesta detención de recursos federales, un poco más de setecientos millones de pesos supuestamente porque el gobernador Corral se está metiendo a investigar casos relacionados con la administración de César Duarte y de acuerdo al gobernador de Chihuahua, esto provocó que ciertos recursos se detuvieran. Este debate ha generado una marcha, un movimiento nacional que ayer tuvo un día importante en este proceso y hoy nos visita Víctor Quintana, quien es Secretario de Desarrollo Social del gobierno de Chihuahua. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, pues me da mucho gusto volver a Guadalajara, aquí estudié, aquí trabajé, estuve en el ITESO, estuve trabajando acá, entonces me da mucho gusto volver aquí a... Entonces conoces estas tierras. Conozco estas tierras y pues muy agradecido que le den este espacio a la caravana por la dignidad, unidos todos con valor. Oye, Víctor, ¿es una reivindicación justa o una medida electorera, pensando en dos mil dieciocho? No, es una reivindicación justa y es una reivindicación justa porque es un mandato, en el caso de Chihuahua, es un mandato muy claro del gobierno del Chihuahua, del pueblo de Chihuahua, un compromiso claro del gobernador Corral y es algo que se empezó a trabajar el mismo día que 4 de octubre de dos mil dieciséis, que tomamos posesión en los cargos, inmediatamente instruyó el gobernador a un grupo de chihuahuenses competentes, valientes, a que empezaran a integrar los expedientes respectivos. De la administración de Duarte. De la administración de Duarte. Ya se han girado quince órdenes de aprehensión, hay cinco personas vinculadas a proceso, se han abierto treinta y nueve expedientes y todo esto involucra mil millones de pesos, más o menos. Entre ellas van once órdenes, diez órdenes de la Fiscalía del Estado de aprehensión contra el exgobernador César Duarte y otra expedida por la FEPADE. Cinco personas ya están vinculadas a proceso. ¿Cómo era Víctor, digamos para que nos le expliques a nuestra audiencia, la trama de saqueo, el modus operandi para saquear estos recursos? Es decir, ¿cómo se utilizaban, se transferían a cuentas, cómo llegaban al PRI? De lo que ustedes han visto en la operación del gobierno de Chihuahua. Este último caso que se denuncia y por el que se detiene al exsecretario junto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el 20 de diciembre en Saltillo, actualmente en el Cerezo de Chihuahua, operó de la siguiente manera. La Secretaría de Hacienda le transfiere al gobierno de Chihuahua, 246 millones de pesos. Esos 246 millones de pesos se usan, es la suposición y lo que se ha documentado y además es la declaración del exsecretario de Hacienda de Chihuahua, testigo protegido, Jaime Herrera Corral. Estos se utilizan para comprar servicios a través de la Secretaría de Educación de Chihuahua y a empresas fantasmas, a cuatro empresas fantasmas y a comprarle gas avión a una empresa propiedad de Alejandro Gutiérrez. Ninguno de estos servicios se dio efectivamente al gobierno del pueblo de Chihuahua. O sea, son empresas pantalla, fantasmas, que se crean en qué años más o menos esas empresas. O sea, se crean ad hoc para la situación, se crean ad hoc para saquear recursos. Para saquear recursos, entre ellas de cursos de capacitación, programas de computación y con estas empresas, de estos recursos se van directamente a la campanita, al PRI nacional. Pero entonces uno se pregunta, ¿cómo de pronto pueden desaparecer 240 millones de pesos que no se ejercen, que al final no hay testigos de que se hayan utilizado de alguna forma y no haya una investigación de fondo? Es decir, ¿cómo explicas este pacto de impunidad que parecía existir a nivel federal y estatal? Porque unos 40 millones de pesos no pueden desaparecer de golpe sin que nadie se entere. Bueno, se supone que... O sea, ¿Hacienda protegía a Duarte? Hacienda protegía a Duarte y es precisamente el enojo de Hacienda, porque es la misma Secretaría de Hacienda, de la misma administración, ya no es el mismo secretario, pero es la misma administración de Peña Nieto, la misma Secretaría de Hacienda, la que operó este desvío de recursos. Y es el enojo de la Secretaría de Hacienda, porque los casos de Borges o en casos del otro Duarte, de Javier Duarte, pues como que se encapsula la denuncia en el propio Estado, no llega a más altas esperas. Aquí no únicamente salpica, sino más bien se demuestra, y esto es lo peculiar, y esto es lo importante, y esto es lo peligroso para el sistema de corrupción y el pacto de impunidad, que se demuestre con pelos y señales cómo operó todo este pacto, para que los recursos fueran, a final de cuentas, las campañas del PRI. ¿Y estos saqueos, estos desvíos, ocurren entre qué años? ¿Quién era el Secretario de Hacienda a nivel nacional? El Secretario de Hacienda a nivel nacional era Luis Videgaray. Era Luis Videgaray. ¿No le tocó a José Antonio MIF, ninguna de estas operaciones? No le tocó, le tocó conocerlas. Gustavo. Seguramente. Era parte personal de Videgaray. Sí, no las conoció que mal, pero era Luis Videgaray. Era Luis Videgaray, y se teme que haya alcanzado, ¿qué cifra nos decías? ¿Mil millones de pesos en total? No, 246 millones de pesos. 246, lo de las campañas, ¿no? Lo de las campañas. El saqueo en general de César Duarte. El saqueo en general de César Duarte. Ahorita, hasta ahorita, van mil millones de pesos. Hasta ahorita. ¿Por qué el trato, desde tu punto de vista, Víctor, tan distinto del gobierno federal a Javier Duarte y a César Duarte? Porque con César Duarte no ha habido el mismo movimiento y no ha habido los mismos problemas que hubo con... Dicen que ya solicitaron la extradición por tres delitos, por tres órdenes de aprehensión, tres órdenes de aprehensión, perdón, y él tiene once órdenes de aprehensión. Lo que pasa es que si nada más lo extraditan por esas tres órdenes de aprehensión, ya no van a poder juzgar por las otras ocho. Entonces, cuidado con eso. Es decir, estaría la extradición constreñida solamente de esos tres delitos. Ah, esos tres delitos. Y por lo tanto podría haber hasta negociación en los años de cárcel en Tolón. Exactamente. Si es que se les da cárcel, ¿no? En tu secretaría, en la Secretaría de Desarrollo Social de Chihuahua, ¿qué te has encontrado del gobierno de Duarte? En mi secretaría me he encontrado muy pocas cosas. No fue la secretaría que más operó en este aspecto. Me encontré mucha gente contratada que eran seccionales del PRI. Como la operación de programas sociales a favor de un candidato. Me encontré en el padrón de personas discapacitadas y adultos mayores que se apoyaban, a muchos que no deberían haber sido apoyados de acuerdo a las reglas de operación, pero no fue en la secretaría. O sea, no viste grandes desvíos ni apoyos directos. No, no. Donde fue lo más fuerte es en la Secretaría de Hacienda, precisamente, del gobierno del Estado. Después llega todo este debate que nos tocó a final de año, inicios de este, Víctor, sobre los un poco más de 700 millones de pesos que no se transfirieron al gobierno de Chihuahua. ¿Qué te parece las justificaciones de parte de la Secretaría de Hacienda? Primero que dijeron que tenían una cuenta mal, después que como tenían una cuenta mal, pues ya no pudieron mandar esos recursos porque ya había acabado el año. Fiscal, ¿qué te parece la respuesta de José Antonio González Anaya en particular? Mira, me parecen unas respuestas contradictorias. El día 14 de diciembre se firmó un convenio para otorgar al gobierno del Estado de Chihuahua 700 millones de pesos por el concepto de recursos extraordinarios de saneamiento financiero que se otorgan a todos los estados de la República y 120 más que serían entregados a principios de enero. O sea, 820 millones de pesos, más otros 40 millones de pesos de recursos ordinarios ya programados. De estos 900 millones de pesos no ha llegado un solo centavo al Estado de Chihuahua. Lo que pudo haber estado involucrado, me lo acaba de confirmar el Secretario de Hacienda de Chihuahua, el doctor Arturo Fuentes Vélez, es que los 80 millones de recursos ordinarios puede ser que en estos haya habido una confusión de cuentas, pero nada más en estos, en 80. Pero en el resto de 820 millones está perfectamente claro cuáles cuentas y no únicamente porque el gobierno del Estado así lo hizo saber, sino también porque lo hicieron saber las instituciones bancarias correspondientes a la Secretaría de Hacienda. Entonces, las explicaciones contradictorias que dieron el titular de Hacienda, que dio el Mesmajer, el subsecretario, y que dio a la ahora integrante del equipo de MID a la presidencia, Vanessa Rubio, son muy contradictorias y Hacienda ha tratado de hacer coherente lo incoherente. En realidad, ¿qué es lo que sucede? En una llamada que Gustavo Madero, coordinador del gabinete, le hace al secretario de Hacienda, le dice, bueno, ¿y por qué no nos depositan? Hay una agenda más allá de lo que estamos hablando. Le dijo, lo platicamos. Y ese lo platicamos, pues. No, bueno, cualquier secretario de Hacienda diría, no, hubo problemas técnicos, pero o sea, parece como que admite que hay algo. Sí, admiten que hay algo. Y han dicho que no hubo suficiente recaudación, sin embargo, a otros estados sí se les da. Se dice que el programa de las cuentas y el programa de las cuentas se da únicamente con 80 millones de pesos y cuando los otros 820. ¿Ustedes les mandaron alguna señal, Víctor, de no se metan ahí en este tipo de temas? Pues esta es una señal. No sigan por ahí en la investigación. Esta es una señalota. O sea, lo que está haciendo, por lo que te escucho preocupada, la Secretaría de Hacienda, es que la hebra de la investigación pueda llegar hasta nivel federal. A diferencia de lo que pasó con Borges, con Duarte, que parece que todo se sienta. Pueda llegó. Llegó. No, bueno, pero tiene que haber una investigación. Sí. Más allá de lo periodístico, más allá de las declaraciones. No, no, ya está la investigación, ya está la investigación. No, y una sentencia, por supuesto. De la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Pero ese es el temor de la Secretaría de Hacienda. Ese es el temor. Que se llegue hasta ahí, que hay una sentencia que diga la Secretaría de Hacienda supo del dinero que desviaba a César Duarte y por lo tanto no hizo nada y es cómplice del caso. No, 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 la César Duarte no lo usó o lo usó supuestamente en esto, truculentamente y ese dinero. Y esos 240 millones de pesos acaban en el PRI nacional o en el PRI del Estado. Nacional. A nivel nacional. Vamos al corte, estamos con Víctor Quintana, mándanos tus preguntas sobre el tema de Chihuahua y los distintos temas que hemos abordado esta mañana. de la mañana con 49 minutos. Te recuerdo el WhatsApp, algunas preguntas que ya nos están llegando para Víctor. Quintana 33, 18, 80, 76, 41. ¿Qué significa, Víctor, en términos de operación diaria del gobierno de Chihuahua, este faltante de casi 900 millones de pesos? ¿Qué significa en materia de programas sociales, combate a la pobreza, salud? ¿Hay una afectación directa al ciudadano de a pie en Chihuahua? Sí hay una afectación directa, claro que hay muchos recursos propios, pero por ejemplo, mi secretaría tiene un presupuesto, va a tener este año un presupuesto anual de 716 millones de pesos. Entonces es todo el presupuesto de la secretaría y algo más. Y la secretaría de cultura, por ejemplo. No porque sean los recursos federales nuestros, pero los recursos federales están en varias, en varias secretarías. Es el presupuesto, yo creo que es el presupuesto de los, el tercero y cuarto municipios más importantes del estado conjunto de Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Delicias, por ejemplo. O el presupuesto conjunto de, te diría de 40 municipios de los 67 del estado. Entonces realmente es un, es un golpe fuerte. Son cuarenta y tantos mil millones de pesos de presupuesto total de Chihuahua. 52 mil millones. 52 mil millones, que es una cifra, para un estado tan grande no es una cifra muy, muy grande, porque hay que recordar que Jalisco, por ejemplo, tiene 110 mil millones de pesos de presupuesto, ¿no? Sí, Chihuahua tiene tres millones y medio de habitantes. Sí, se calcula por habitantes, pero a veces la, el hecho de ser un estado tan grande. Sí, por ejemplo, carreteras. Exacto, ¿no? Carreteras, este, comunicaciones carreteras, ahí es, el gasto es, es grandísimo, ¿no? Por la, las enormes distancias. Luego, el estado de Chihuahua, también tenemos un problema de dispersión de la población serrana, por ejemplo. Sí. Y eso te hace muy caro llevar los servicios para allá. Ahora, secretario, decía, decía Corral, que no veía ninguna respuesta de los gobernadores. ¿A qué atribuyes que, que, realmente, ningún gobernador haya alzado la voz de forma contundente contra este tipo de manejos de, 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 de la, de la Secretaría de Hacienda? Mira, pensando lo mejor, pensando lo mejor. Ahorita me dices lo peor, porque seguramente va a ser la más divertida. Pensando lo mejor, que algunos gobernadores dicen, no, pues si yo denuncio también, aunque tenga datos, pues me va a pasar lo que a Corral, me van a quitar recursos federales. Eso. Y algunos son aliados de Peña Nieto. Pero incluso los de oposición, ¿no? De un prista lo entenderías porque es el gobierno federal, son sus aliados, pero incluso los de oposición, incluso los del PAN. Sí, por ejemplo. Muy poquitos han acompañado a Corral. Pancho Domínguez de Querétaro estuvo atacando abiertamente a Corral, ¿sí? Que es la guerra interna del PAN también, ¿no? Parece que hay una guerra interna por esto. Hay, hay gobernantes de Acción Nacional que sí se han expresado a favor, la Asociación de Alcaldes de Acción Nacional sí se pasó a favor de Corral, pero los gobernadores han sido muy tibios en este aspecto, muy tibios. ¿Qué quiere Corral y gente como tú, Víctor, que lo acompañan? ¿Qué quieren con esta caravana? ¿Qué quieren lograr? Mira, es Corral, es el pueblo de Chihuahua, y yo pertenezco a una agrupación que formamos los movimientos sociales para apoyar a Javier de una manera no partidista. El Barzón, movimientos de mujeres, de derechos humanos, de indígenas, que se llama Alianza Ciudadana por Chihuahua, hay intelectuales muy presentes en la campaña ahorita, como Alfredo Figueroa, es consejero del IFE, o Emilio Álvarez y Casa. Los de ahora, ¿no? Los de ahora. ¿Y qué es lo que pretendemos? Pretendemos ir acabando con el pacto de impunidad que tanto daña a este país. El pacto de impunidad que hace posible la corrupción. Si no hubiera impunidad, no habría corrupción. Entonces, revelar el pacto de impunidad, revelar que es un sistema, que no es el caso Chihuahua, que es el modelo de corrupción de México, que es necesario comenzar a desmontarlo. Con la caravana pretendemos decirle a la gente de todo el país, si es posible luchar. Vamos uniéndonos. Por eso vamos a Torreón, a Saltillo, a Monterrey, a Zacatecas, a Aguascalientes, San Luis, León, Tepic, donde está muy sensible el caso de la corrupción del anterior gobernador. Vamos a estar en Guadalajara los días primero y dos. Seguimos a Morelia, a Huernavaca, para acabar en México el día cuatro de febrero. Y esto no se acabará el día que diga la Secretaría de Hacienda, ahí te va el dinerito, ¿no? No se acabará. Porque algún día dijo Corral eso. Sí. Nos depositan y nos acordamos, nos ponemos a acordar. No, no, porque ya esto trasciende Chihuahua, como te decía ahorita. Ya es un, ya es una demanda nacional de acabar con la corrupción de la impunidad. Creo que también fundamental, no sé qué opinas, Víctor, repensar el federalismo en este país. Sí, porque... Estas relaciones centro-estados están pervertidas, ¿no? Están de esta manera tan discrecional que, bueno, hay de la ley de coordinación fiscal, pues por eso salen los recursos, por ejemplo, el ramo 33, que ya están perfectamente tipificados, pero que el ramo 23 esté tan sujeto a negociaciones, a favoritismos del gobierno, como dice Denise Dresen, a la ley del garrote y la zanahoria, te portas bien, te doy la zanahoria, denuncias, no te portas bien. Por ejemplo, yo creo que hay que decir algo muy claro. Javier Corral fue el único gobernador de los 32, que se opuso a la ley de seguridad interior. Mira, cierto. Sí, fue el único gobernador. Ni siquiera a los de izquierda, ¿no? Ni siquiera a los de izquierda. O Mancera, digo, del partido de izquierda, no sé si a los de izquierda. Sergio Rodríguez nos pregunta, ¿siguen investigando sobre el hacker Sepúlveda? Hay que recordar, Andrés Sepúlveda fue un hacker que participó, o que presuntamente participó, para ayudar a Peña Nieto en las elecciones de 2012. Realmente no sé si alguna vez lo investigaron realmente, salió en los medios, en los periódicos, pero al final no supimos nada sobre ese tipo de intervenciones. Ya vienen las campañas más fuertes en 2018 y también ya se habla mucho de hackers, intervenciones, conspiraciones. Dice Ernesto Márquez que este caso le parece que es solamente la punta del iceberg. ¿Coincides con él? Sí, sí es la punta del iceberg. Y lo que necesitamos es ir más abajo, ir más abajo, ir a la parte del iceberg sumergida. Pero si no comenzamos por la punta, no vamos a llegar a ningún lado. Nos dicen también a través del WhatsApp 9047. Buenos días, Enrique, yo no defiendo a nadie, pero si el señor tiene los tamaños para decir que la Secretaría de Hacienda está metida en este fraude, que también los tenga para poner demandas contra Videgaray y demás responsables, y que también hable de la gran cantidad de muertos que subió desde que Corral asumió el cargo. No querrán desviar la atención de los medios. Bueno, aquí hay dos temas. ¿Pondrán una denuncia contra Videgaray o ya está puesta? Están puestas las denuncias correspondientes por la parte de la Fiscalía General. ¿Pero hay alguna contra Videgaray? Contra Videgaray en específico, no. ¿Por qué? Porque está hecho todo el caso de los desvíos, ¿sí? Están las denuncias contra quien resulte responsable. Es decir, se hace en general. Sí, en general. Y sobre el tema de los asesinatos en los homicidios en Chihuahua. Sí han incrementado los homicidios en Chihuahua, como han incrementado en todo el país. El gobierno del estado ha hecho un número que no se ha hecho antes de detenciones. Lo que pasa es que el gobierno del estado no puede solo, ni es atribución del gobierno del estado, ni es la obligación primera, combatir al crimen organizado, a la delincuencia organizada. Pero no es corresponsable, ¿no? Es corresponsable y el gobierno del estado está haciendo los homicidios. Pero si admites que son malos números, malos datos. Sí, son malos números. Sí, claro. Sí los admito. Dice Alfonso, buen lunes, Enrique, reconozco el valor del gobernador Javier Corral y sus cercanos para denunciar las tropelías en Chihuahua. Bueno, es fácil enfrentarse al dinosaurio de la corrupción. Gracias. 81 de 36. Qué bonita investigación y todo lo que dicen, pero como estamos en México no hará nada a los corruptos. Bueno, esta idea existe mucho, ¿no? Sí, por eso estamos en la caravana. No importa las investigaciones que salgan, no importa lo que suceda, porque ha sido un sexenio realmente atravesado por casos de corrupción de todos los días. Quiero decir que el abogado que denunció todo el caso de OHL, Pablo Díaz, es el que está presentando las controversias constitucionales del gobierno del estado de Chihuahua. 0274 nos dicen, buenos días. No me gusta, los magistrados creen que son especiales. Yo coincido con usted en este caso, cuando entrevistamos hace algunos minutos al magistrado del Tribunal Electoral, que tiene todo el gobierno en México, es la gran falta de credibilidad y honestidad. Su actuación abona esa desconfianza del pueblo. Si fueran tan derechos, deberían tener auditores civiles especializados con relación al contralor. del Tribunal Electoral y dice, Meades está apoyando en lo que está haciéndose de Sol. Esto en su publicidad de radio es ilegal hacer esto. Muchas gracias por tu comentario. Rafael Martínez, para el Tribunal Electoral, una pregunta, si le hará un fraude a López Obrador, él sí debe de saber lo que anda planeando el mismo INE. El INE es una reverenda farsa. Por Peña Nieto, les ordena lo que hagan. Sale esta pregunta porque no los que hacen nada, los mapaches, todos saben que compran votos del PRIAN. Gracias, Rafael Martínez. 0132, buenos días, la gasolinera que está en Avenida Acueducto y Avenida del Valle, en Gasoap, marca 1727 y te lo cobran en 1742, con relación al tema que se discutía en el noticiero. 6148, le mando un saludo a Rodrigo Moreno, de parte de Edgar Olaes, y nos da 13 ideas para cambiar a México. Son muchas, gracias por tu comentario, los vamos a revisar con educación, reforma al derecho administrativo, reforma al sistema de salud, gracias Edgar Olaes por tu comentario. Juan Carlos Leiva, patético e inadmisible su postura, muestran su resistencia al cambio y aumentan el enojo de la población, nos dice Juan Carlos Leiva. José Antonio Campo, buen día, este es mi país en donde tenemos tantas y tan buenas leyes, pero que solo la aplican cuando quieren y les conviene. Víctor, gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias por tus minutos para Caracara. Y nomás decirles, la caravana llega de Tepica, Guadalajara, la tarde del día primero, va a haber una recepción, ya luego, posteriormente daremos más datos, dónde y cómo, y un acto, esperamos masivo, abierto, el 2 por la mañana. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Hola, mañana a las 9 estamos aquí con ustedes en vivo para platicar de los distintos temas de la agenda pública, acompáñanos en Caracara. Soy Enrique Tuseñi, hasta mañana a las 9. Chau.